Música Encofe de vulgar hipocresía Ante la gente yo oculto mi derrota Payaso con pareja de alegría Pero tengo por rinco el alma frota En la grita fatal de mi destino Una mujer cruzó por el camino Soy compás, sé que juego con mi vida Pero siento que mi alma está perdida Payaso Soy un triste payaso Que oculto mi fracaso con risa y alegría Que me llena mi espanto Payaso Soy un triste payaso Que en medio de la noche me pierdo la penuda Con mi risa y mi tiempo No puedo soportar mi quereto Y entre el mundo estoy riendo Y dentro de mi pecho Mi corazón sufriendo Mi corazón sufriendo Mi corazón sufriendo Payaso Soy un triste payaso Que oculto mi fracaso Con risa y alegría que me llenan de espanto Payaso Soy un triste payaso Que en medio de la noche me pierdo la penuda Con mi risa y mi tiempo Con risa y alegría que me llenan de espanto No puedo soportar mi quereto No puedo soportar mi quereto Y entre el mundo estoy riendo Pero dentro de mi pecho Mi corazón sufriendo Y entre el mundo estoy riendo Y dentro de mi pecho Mi corazón sufriendo Y dentro de mi pecho 見o Y dentro de mi pecho